El amor siempre es más fuerte, señora alcaldesa Claudia López, la extrañaba, bienvenida a la W. Afortunadamente, Julita, un abrazo, el amor siempre es más fuerte y eso nos hace la vida feliz. Alcaldesa, hablemos de esa maravilla de los cables que están aliviándole la vida a muchos sectores en Bogotá. Vamos para un tercer cable, ¿de dónde a dónde y para cuándo? Vamos para un tercer cable, Juli. Es una gran, gran noticia para Bogotá, especialmente para el sur de Bogotá, para nuestros barrios populares, que están en esas montañas hermosas que rodean la parte plana de la sabana de nuestra ciudad, pero que hoy se gastan casi 45 minutos bajando buses con diésel que contaminan viajes muy largos para llegar a nuestro sistema de transporte masivo. El segundo cable Bogotá está ya contratado, está empezando ahora en la localidad de San Cristóbal. Y el tercero, lo anunciamos ayer y esperamos darlo a conocer en conjunto con el gobernador de Cundinamarca, porque es una obra conjunta de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, permitirá que la gente de la parte alta de Soacha y de Ciudad Bolívar llegue en 15 minutos al portal del sur, no en 45 minutos en un bus quemando gasolina, sino en 15 minutos en una góndola bellísima con la mejor vista de la ciudad, con transporte eléctrico y lo más importante, en cada una de las estaciones el cable llega con manzanas del cuidado para las mujeres, con un nuevo centro de salud, con una nueva aula ambiental. Esa es la otra que estamos construyendo, que une movilidad sostenible, inclusión social y desarrollo urbano de la mejor calidad para la gente más humilde y la clase media de Bogotá. Alcaldesa, esta no es la única buena noticia que nos ha traído esta semana, porque también la banca multilateral le dio luz verde a estas empresas interesadas en la construcción del metro subterráneo, la línea dos del metro de Bogotá. Pero, ¿qué nos puede contar de estos consorcios? ¿Qué detalles nos puede dar de este proceso que, bueno, ya va a abrir la licitación? Pues esa es otra muy buena noticia que ocurrió justo esta semana. Ahí se presentaron hace unas semanas cuatro consorcios, tres de origen chino, uno origen español, que dijeron manifestar su interés en construir la segunda línea del metro de Bogotá. Pero como esta es una licitación pública internacional, está acompañada por la banca multilateral, el Banco Europeo de Inversiones, la CAF, el BID y el Banco Mundial. Y son ellos quienes debían verificar que esos cuatro consorcios que quieren cumplan los requisitos legales, tengan la capacidad financiera, tengan la experiencia, y afortunadamente ya verificaron que cumplen las condiciones. Luego, la gran, gran noticia es que en tres semanas, a finales de septiembre, abriremos la licitación pública internacional con esos cuatro consorcios para que se construya la segunda línea del metro de Bogotá. La primera subterránea que va a llevar a la gente de Suba, en Gatibá, que hoy se demora más de una hora en salir desde Suba y llegar al centro, se va a demorar veinticinco minutos. Va a ser subterránea, va a tener quince kilómetros, va a tener once estaciones, y de nuevo, así como con los cables, llegan manzanas del cuidado y llegan equipamientos sociales, con el metro subterráneo también llega la Universidad Pública de Suba, una lucha enorme, legendaria de los jóvenes de Suba, que cumpliremos en conjunto con el gobierno nacional. Por la antigua reserva de la Ló Norte, por debajo irá el metro, por encima vendrá una vía de cuatro carriles también para desembotillar a Suba, y en el resto del terreno de la antigua Aló quedará la Universidad Pública, que por primera vez será un multicampus que van a compartir la Universidad Nacional, la distrital, el SENA y la Universidad Pedagógica. Llegará también una nueva manzana del cuidado para las mujeres de Suba, para que le ayudemos a esas mujeres cuidadoras a relevarse ese trabajo doméstico por el que nadie les paga y nadie les ayudaba, pero ahora llegaron las manzanas del cuidado para que ellas puedan lavar su ropa gratuitamente, terminar su bachillerato, conseguir un trabajo o hacer un emprendimiento. Eso es dos muy buenas noticias, una hacia el noroccidente, sube en Gatibá tendrá el metro, tendrá el metro subterráneo, creo que fue tal vez la promesa más importante de mi campaña a la alcaldía, y me hace muy feliz poderse la cumplir a esos dos millones y medio gotanos que pasarán del embotellamiento a tener metro subterráneo, a tener universidad pública, a tener manzana del cuidado, la comunidad muisca y toda la comunidad de Suba tendrá un centro de memoria muisca y una biblioteca muy hermosa también en una de las estaciones de la segunda línea del metro de Bogotá, subterránea, a Suba y en Gatibá. Alcaldesa, pero lastimosamente no todos son buenas noticias. El martes un juzgado administrativo de Bogotá admitió una acción popular contra la alcaldía de Lidú que busca frenar el corredor verde por la carrera séptima. A usted ya le quedan pocos meses en la alcaldía de Bogotá, ¿eso quiere decir que nos vamos a tener que resignar a que no va a haber corredor verde por la séptima, al menos en su mandato? Claro que no, Lucas. Si hay una palabra que yo no conozco, no acepto y no ejerzo es la resignación. Aquí vinimos a trabajar, a sacar adelante a Bogotá, a recuperar el empleo, a sacar a la gente de la pobreza y a hacer el metro. El corredor verde séptima es parte integral del proyecto de la primera línea del metro. El que insista en parar el corredor verde para, a su vez, la primera línea del metro. El convenio de cofinanciación con el que Bogotá se comprometió a hacer los 24 kilómetros de viaducto con 16 estaciones, que son la primera línea del metro, que empieza en Boza y Kennedy, que llega hasta las 72 con Caracas, que va a casi un 30% de ejecución y no va a parar y no tiene reversa. Lo he dicho yo una y otra vez. Más reversa tiene el río Bogotá que el metro de Bogotá. No lo vamos a dejar sabotear y no lo vamos a dejar parar. Así que iremos ante el juez a explicarle con argumentos, con verdad, con evidencias, cómo el corredor verde es un proyecto que está vinculado a la primera línea del metro. No desde el 2019, desde el 2011. Desde el 2011, si quieren les mando ahorita por chat la página del primer estudio que se hizo en la alcaldía de Samuel Moreno para la primera línea del metro de Bogotá y allí ya se contemplaba que sobre la septima debería haber un corredor verde. Se valió luego cuando se contrató la primera línea, que se hizo en la alcaldía de Enrique Peñalosa, se consiguieron los recursos y se contrató la primera línea del metro. Y ahí Bogotá se comprometió a que para alimentar y complementar esa primera línea del metro haríamos la séptima, haríamos la Cali y haríamos la sesenta y ocho. La Cali y la sesenta y ocho están contratadas y en ejecución, van muy bien. Y la séptima la vamos a contratar. Pero, alcaldesa, usted acaba de utilizar una expresión que es contundente y es que no vamos a dejar sabotear al metro por esa relación que además usted señala que existe entre el proyecto de la carrera séptima y el metro de Bogotá. Pero usted no cree que tal vez eso es lo que buscan y es, al parar el proyecto de la séptima, también frenar el metro elevado que ya está en construcción para eventualmente abrir la puerta a un proyecto que usted bien sabe, el presidente quisiera y es el metro subterráneo y sobre el cual además aún estamos expectantes de unos estudios que se iban a presentar para saber si este era o no viable. No, es evidente que el que quiere parar el Corredor Verde quiere parar el metro. O sea, eso no es ninguna discusión. Aquí me ha tocado a mí poder como una leona defender el metro porque es que es la vida de los bogotanos. Es que el metro no es de una alcaldía, no es de Claudia, ni de Enrique, ni de Gustavo. Es de toda Colombia. Porque está en la capital de todos los colombianos, por aquí pasamos y estudiamos 10 millones de personas y esa saboteadera de parar y parar y sabotear y sabotear es lo que nos tiene con trancón, con contaminación, con mala onda, con mala vibra, desesperados, perdiendo tiempo, perdiendo productividad. El metro está contratado y tenemos un compromiso como ciudad. La nación nos dio la plata para el viaducto, para el viaducto y las 16 estaciones, a cambio de que Bogotá hiciera con sus recursos complementarios del 30% tres obras. La 68, la Cali y la séptima. Así que la séptima la vamos a sacar adelante. Y la vamos a sacar adelante con buses eléctricos, con la operadora pública de La Rolita, donde toda la gente que vive sobre la séptima, yo vivo casi sobre la séptima, en la octava con 59. Todos los que vivimos sobre la séptima vamos a poder entrar sobre nuestros predios, obviamente, pero le vamos a dar carril exclusivo, esa fue mi promesa de campaña y la voy a cumplir. No íbamos a hacer, teníamos que aprender. A ver, después de 25 años de hacer troncales, tenemos que aprender las lecciones de qué funciona y qué no. ¿Cómo le íbamos a meter a la séptima otra troncal como la de la Caracas? Otra troncal de cemento, otra troncal de metal, otra troncal que no es segura, otra troncal que no tiene energía eléctrica limpia, otra troncal que no tiene diseño ecosistémico. Todo eso lo cambiamos para que la séptima tenga unos buses eléctricos, un diseño ecosistémico, más arborización, tenga cicloruta, porque también hay gente que usa la bicicleta, donde los peatones tengamos no solamente andenes decentes y seguros e iluminados, sino también plazas públicas, porque la gente no solamente quiere pasar por la séptima, sino que quiere estar en la séptima. Alcaldesa, pero volviendo al punto relacionado también con el metro, usted dice que esto ya no lo para nadie, entonces estamos perdiendo el tiempo esperando un informe del Ministerio de Transporte y una consultoría para saber los costos de un eventual proceso para soterrarlo, si esto ya no va a ir. Pues es una decisión del Gobierno Nacional hacer esos estudios, digamos. Yo no tomo decisiones en el Gobierno Nacional, yo tomo decisiones en el Gobierno Nacional. Y el contrato que está en ejecución, esta alcaldesa no lo va a parar. No lo ha parado a pesar de todas las presiones que nos han hecho, absolutamente indebidas, con amenazas de quitarle plata a Bogotá, de parar otros proyectos, de desfinanciar a Bogotá. No nos hemos dejado chantajear. De manera que, por supuesto, el Gobierno Nacional decidió hacer unos estudios, y no me ha faltado, yo esta semana me reuní con el ministro que me contó cómo iban avanzando. Muy bien, yo le manifesté a mis inquietudes, ellos siguen avanzando, nos dijeron que lo que querían era ver también cómo se deja, y eso me parece saludable. Si uno mira, cada proyecto férreo del país ha tenido una matriz de evaluación distinta. A veces deciden que unos actores pesan tanto, a veces deciden que otros pesan no sé qué. Entonces, el ministro me dijo, yo creo que es bueno para el país que el que haya una matriz, con qué detalle objetiva, con la que se evalúen todos los proyectos, me parece muy bien. Pero yo lo he dicho con absoluta claridad. Mesas técnicas, por supuesto. El Gobierno Nacional tiene derecho a gastarse sus recursos como lo considere. Pero esta alcaldesa no va a dejar parar el metro. No lo ha dejado parar desde hace año y medio que me lo quieren parar. No lo voy a dejar parar a cuatro meses firme en la alcaldía. El metro se está ejecutando. En este momento tiene nueve frentes de obra. En este momento va a casi treinta por ciento de ejecución. Vamos bien. Y estamos pendientes solo de la última cosita de ese proyecto. La última cosita. Ese proyecto se estructuró para hacer un viaducto y dieciséis estaciones. Vamos bien, es a bocacia el treinta por ciento. Para hacer la sesenta y ocho completa, diecisiete kilómetros. Desde el sur de Bogotá hasta la calle Cielo. Ese proyecto va bien, también se va ejecutando bien. Y lo tercero, la Cali, que también va bien. Hemos tenido un problema en uno de los tramos de la Cali, que se aplazó por unos temas de redes que complicaron la obra, pero ya empezó. Y el cuarto y último eslabón del gran proyecto de la primera línea del Metro Bogotá es el Corredor Verde Séptima. Le daremos todos los argumentos al juez. La licitación está abierta, está en curso. Invito a las constructoras colombianas, a las constructoras internacionales, que ya han comprado los pliegos, a que preparen su propuesta, a que preparen su mejor propuesta para construir el Corredor Verde Séptima. Sí, alcaldesa, le quiero cambiar el tema porque esta semana el candidato Rodrigo Lara ha dicho que usted estaría presionando contratistas para que no voten por él y apoyen más bien al candidato de su preferencia. ¿Usted qué le responde? Como entenderás, yo no estoy para debates políticos ni invenciones de políticos tratando de hacerse notar. Alcaldesa, en octubre tendremos el nombre del nuevo alcalde y pues es muy probable, seguro conociéndole a usted, que usted lo llamará, lo felicitará y vendrá un empalme con el nuevo alcalde. ¿Usted nos podría adelantar algo que usted le pediría al nuevo alcalde que en la manera que pudiera, pues no lo modificara, que hay algo que para usted hace parte de su legado con la ciudad, que por todo lo que lo ha estudiado, le ha invertido, lo ha trabajado, que por favor, que por favor lo continúen. ¿Alguna obra en especial que a usted le gustaría que no le tocaran? Pues Julio, es que yo creo que esa no es la aproximación, no es oiga, esto es tan importante para mí, para mi legado, que por favor no me lo pare, como si fuera un favor personal, como si fuera por mí, como si fuera una vanidad mía. No, Julio, yo aprovecho tu pregunta para pedirle a los bogotanos. Es que el alcalde no nos va a caer de una nube, lo van a elegir por voto popular los bogotanos. Y yo lo que sí le ruego, le pido encarecidamente a los bogotanos es que no elijan a nadie que venga a parar y a sabotear a Bogotá. Que venga a parar el metro, que venga a parar la septi, que venga a parar los cables, que venga a parar la ampliación de la Boyacá hasta Chía, que venga a parar la ampliación de la autopista norte hasta Chía, que ya está contratada. Está en trámite de licencia ambiental, que no se la nieguen. Lo hacemos con todos los estándares ambientales que quieran, pero no tranquen a Bogotá. No le amarguen la vida a la gente. No voten sus impuestos a la caneca. Es que cada vez que se para un estudio o una obra, son los impuestos de los bogotanos, de esa clase media bogotana que se mata todos los días trabajando decentemente para sacar a sus hijos adelante y para pagar unos impuestos. De los tenderos, de los microempresarios, de los empresarios bogotanos, que trabajan duro, que son los héroes y heroínas de esta ciudad, que recuperaron un millón trescientos mil empleos, Julio. En junio del dos mil veinte, Bogotá llegó a tener veinticinco por ciento de desempleo. ¿Sabes cuánto tenemos hoy? Nueve. Nueve. ¿Sabes quién logró eso? Los impuestos de los bogotanos con el plan de inversión en obras sociales y en obras de movilidad más grande que se haya hecho en la historia de Bogotá. Porque lo necesitábamos. Necesitamos el metro, ampliar las entradas de salidas de Bogotá, hacer los cables, construir los colegios, hacer la universidad pública en Suba, para pagar esa deuda social que teníamos, para pagar esa deuda de movilidad que teníamos, para sacar a Bogotá de la pobreza en la que la dejó la pandemia y para recuperar el empleo. Yo sí le ruego a los bogotanos, no se dejen robar, no se dejen sabotear, no se dejen parar. Esta es su ciudad, estos son sus impuestos, esta es la vida de sus familias. No dejen que unos politiqueros en campaña vengan a ver quién para más qué. Bienvenido al que quiera venir a construir sobre lo construido y a mejorar y a hacer más. Ojalá hagan más de 36.000 becas universitarios de jóvenes a la U, como lo hizo esta alcaldía. Ojalá consigan más que 100.000 primeros empleos para jóvenes como los consiguió esta alcaldía. Ojalá hagan más de 25 manzanas del cuidado para mujeres como las hizo esta alcaldía. Tenemos todos mucho por mejorar en la seguridad, mucho. Solo ocho de los doce delitos de alto impacto van bajando. Hay cuatro que todavía no logramos controlar. Hay que bajar el hurto, hay que reducir la impunidad. Todo eso hay que mejorarlo, hay que añadir y mejorar. Pero en ningún caso parar y sabotearlo. Alcaldesa, yo le tengo una última pregunta que es una preocupación permanente de la ciudad como lo es la seguridad, por supuesto, en la que hemos tenido tantas dificultades. Pero hay un tema que es de percepción general, o no sé si es percepción, pero uno siente que Bogotá está muy, pero muy sucia. El tema de basuras, alcaldesa, ¿hay algo que se salió de control? Yo no diría que de control, pero sí es cierto, sí es cierto que estábamos teniendo una doble falla que hemos tratado de corregir en estos meses y por fortuna, si tú miras en la encuesta muy detallada que hizo recientemente Inbamed, donde preguntaba tema por tema qué creen los bogotanos que ha mejorado y el primer tema que señalan es que sienten que ha mejorado efectivamente la limpieza y la recolección de basura. Bueno, tenemos tres problemas combinados. Uno, digamos que es el más de fondo, y es un tema de pobreza extrema. Es que la pobreza extrema de la pandemia trípico la pobreza extrema. La pobreza extrema, para que todos tengamos claro, es la gente que pasa hambre, que se queda en la calle, que no tiene un sitio en que vivir. Y esa pobreza pasó del 4 al 13. Entonces tenemos mucha gente en condiciones muy humildes que se autodeclaran recicladores. Y está bien, maravilloso. Porque hay gente humilde que está tratando de hacer algo decente y digno en la vida. Pero no lo saben hacer bien. Entonces nos abren bolsas, nos las rompen, nos separan en la calle, no siempre recogen lo que separan. Ellos están tratando de llevar algo que pueden vender legítimamente y con lo que tener un ingreso para su vida. Eso está bien. Pero no lo saben hacer bien, nos dejan bolsas tiradas en la calle. Ese era el primer problema y eso lo estamos tratando como se debe. Con humanidad, tratando de contactarlos, de darles ingreso mínimo, de ayudarlos a salir adelante de esa condición. El segundo problema eran los operadores de acero. La verdad es que nos cobran mucho y no estaban teniendo las frecuencias adecuadas, no tenían los equipos suficientes para atender las emergencias. Porque sí, si hay alguien que lo hace mal, pues en todo caso nosotros tenemos que recomendarlo. Así que hicimos un acuerdo, demoramos casi un año negociando con los cinco operadores de acero, pero hace dos meses terminamos el acuerdo, lo anunciamos para que, te resumo, van a cubrir, por ejemplo, no estaba marriendo los parques, no estaba marriendo las trasoletas, no estaba marriendo las ciclorrutas, y pues claro que todo eso es mugre que se queda regada. En conclusión, van a cubrir 50% más de área con tres veces más frecuencia en las zonas comerciales. Y eso nos está ayudando. Y el tercer factor era cultura ciudadana. Ulita, no hay derecho a que la gente que tiene negocios formales, elegantísima, próspera, unos empresarios chéveres, que tienen bares, que tienen restaurantes en la zona rosa, en Chapinero, nos vivan tirando la basura a la hora que no es. En vez de reciclar y separar y sacarla a tiempo, ni separan, ni reciclan, además la sacan a la hora que no es, entonces se queda esa basura y tirada por horas, así que hemos estado haciendo cultura ciudadana, pero también imponiendo comparendos, le hemos puesto comparendos desde a Juan Valdés hasta a otros negocios, y yo debo decir que agradezco que todos los gerentes me han llamado a decir, perdón, alcaldesa, recibimos el salón de orejas, vamos a tomar cartas sobre el asunto. Entonces yo creo que con esas tres medidas, este tema que por fortuna la gente ya ve que va mejorando, según lo dijo en la encuesta de Enfamer, pues va a seguir mejorando. ¿Pero no será que el problema se ha incrementado también porque hay mucha gente en la calle buscando, buscando, buscando? Mucha gente en la calle que rompe las bolsas para ver si encuentra algo que comer. Es decir, la sobrepoblación de la gente en las esquinas de Bogotá, en muchos sitios, es notoria. Usted pasa en su vehículo o va caminando. Es que tenemos demasiada gente en la calle, alcaldesa. Claro, 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 por eso te dije que el primer, el primer problema de esto es un problema social, es un problema de pobreza extrema. Es que para, para decirte el triple de gente, el triple de gente era que teníamos 10 mil personas en la habitabilidad de calle, hoy tenemos casi 40 mil en la habitabilidad de calle. Entonces ese es un problema social, es un problema de hambre. Entonces la gente, ¿qué hace? Romper la bolsa no para buscar comida, porque comida, comida en esta ciudad hay gratuitamente en muchos comedores comunitarios, sino para buscar material reciclable que puede vender legítimamente y que con eso se queda con un ingreso. El problema es que se lleva lo reciclable y nos deja botado el resto. Entonces ese es un problema social. Y de ahí también sale, alcaldesa, de ahí también sale el incremento en la vulgar raponería, o sea, el robo de carteras, de celulares, también sale de ahí, de esos 40 mil. Yo no quisiera estigmatizar a la gente más humilde. Mire, la gente se está rompiendo una bolsa llevándose a algo reciclable. Al contrario, está tratando de ganarse un ingreso legítimamente en vez de robar. Yo no quisiera caer en estigmatizaciones. El tema del atraco y del hurto es un problema, no de gente con hambre, es un problema de delincuentes que se ganan una millonada, están en todo menos en la pobreza. Exportan celulares robados. O sea, no, el robo y el atraco en Bogotá, al contrario, es de bandas súper organizadas, mega ricas, que exportan lo que se roban. ¿Y por qué ha sido tan difícil neutralizarlos? ¿Por qué ha sido tan difícil neutralizarlos? Porque tienen impunidad garantizada, Julio, y por eso yo tengo tres proyectos de ley a falta de uno tramitándose en el Congreso en este instante. Menor cuantía, dice la ley colombiana, la ley vigente, dice la ley, si a usted le roban sin violencia, o sea, sin que lo chusen, sin que lo intimiden con un arma, menos de, menor cuantía es menos de cuatro millones de pesos, eso tiene escarcelación automática. Julio, eso es un absurdo. Menos de cuatro millones de pesos se gana el 99.9% de los colombianos. No puede ser que la ley diga que eso es escarcelable automáticamente. Entonces aquí tenemos gente que roba, se roba el celular, que obviamente vale más de cuatro millones de pesos, van, le hacen una anotación, queda libre al otro día y al otro día sigue robando. Entonces, robar, según la ley colombiana, es un deporte, no un delito. Y por eso hay que cambiar esa ley y por eso tengo un proyecto que erradiqué desde el año pasado que ya va para segundo debate para que eso se considere un delito y no tengas carcelación automática y mucho menos si es con violencia. Y el segundo proyecto, Julio, el otro tema dramático por el cual a pesar de que hay más cámaras, más frentes de seguridad, más esfuerzo de todo el mundo, de los comerciantes, de la policía, de la alcaldía, no damos abasto. Bogotá tiene hoy, Julio, menos policías de los que tenían dos mil dieciséis. Y esta alcaldesa y esta alcaldía decidió pagarle a la Policía Nacional por tener tres mil policías más y se los tumbaron y no nos los dieron, los trajeron un mes y se los llevaron a los dos. Entonces no puede ser, Julio, que Bogotá, que aporta el treinta por ciento del PIB de Colombia, el cuarenta por ciento de los impuestos con los que cuenta el Gobierno Nacional para invertir en el país, tenga que rogar por policía para que la cuide. Así que mi propuesta es muy concreta y le pregunto a los oyentes y ojalá pudiéramos consultar esto en alguna encuesta de esas que ustedes hacen. le propongo a los bogotanos con nuestros impuestos financiamos una policía local, una policía de Bogotá, una policía que nunca ningún presidente se pueda llevar para otro municipio, una policía que trabaje en nuestras prioridades de seguridad ciudadana, controlar el hurto, meter a los atracadores a la cárcel, proteger a las mujeres del abuso, a los comerciantes de la extorsión, a esas prioridades de seguridad ciudadana que no son perseguir al ELN ni al Clan del Golfo ni al Gran Cartel del Narcotráfico que es en lo que está enfocada y hace muy bien, debo decir, la Policía Nacional. La mejor manera de ayudarle a la Policía Nacional a que ella siga combatiendo el narcotráfico y a las guerrillas y a todas las organizaciones terroristas es que nos dejen tener una policía local especializada en la seguridad ciudadana de Bogotá y esa es mi propuesta y tengo radicado un proyecto porque eso no lo puedo decir yo desafortunadamente necesita cambio constitucional malo ilegal. Alcaldesa, gracias por atendernos muchos temas pero queríamos tocar base con la buena noticia del cable que le aliviará la vida a muchos bogotanos. Como siempre ha sido usted muy amable con la W y nuestra audiencia. Querido Julio, un abrazo a Bogotá, un abrazo, gracias por su paciencia, gracias por sus impuestos. Bogotá va mejorando en todo excepto en el tema de atraco y de inseguridad y por eso vamos a seguir perseverando en ese tema. Un abrazo para todos y gracias Julio por esta mañana feliz y porque el amor es más fuerte. Un gran abrazo.